Soy Héctor Noguera, director artístico de Teatro Camino, actor, director y además un gran amigo y admirador de Teatro Aleph. Les hablo para invitarnos a que nos vayan a ver en Teatro Aleph, allá donde están ustedes, en París. Que vayan a ver a nuestro grupo joven, caminantes de Teatro Camino. Ellos se presentan con una preciosa obra que se llama Ay, qué bonito es volar, que está basado en Frida Kahlo. Van a tener funciones los días 15 y 21 a las 20, 30 horas allá en Teatro Aleph. Les hablo desde Santiago de Chile, con muchas ganas de viajar en esta oportunidad, pero ya me tocará a mí. Ahora va el ala joven de Teatro Camino a presentarse ante ustedes. Así que, quedan invitados, no se pierdan esta hermosísima historia, muy bien contada y actuada por los caminantes de Teatro Camino en Teatro Aleph. El 21 y el 15 de octubre, a las 20 y 30 horas. Muchas gracias, un gran abrazo para todos.